La energía que compone todo lo que nos rodea vibra a frecuencias específicas, cada cosa tiene su propia vibración, que puede ser alta o baja. En ciertos momentos, es posible que te enfrentes a dificultades, te sientas estancado o notes que no logras tus metas. Esto sucede porque puedes estar vibrando a una frecuencia más baja, una condición que comúnmente se conoce como baja vibración. Este estado puede manifestarse de distintas maneras, como sentirte agotado, tener pensamientos negativos, sentir miedo, tristeza, ansiedad o depresión. Estos sentimientos pueden nublar tu juicio, frenar tu avance y atraparte en un ciclo de negatividad. Es importante entender que experimentar bajas vibraciones es algo natural en la vida humana. Sin embargo, no tienes que quedarte atrapado en este estado. Entonces, ¿qué factores están bajando tu vibración? Pero antes de profundizar en eso, veamos las diferentes frecuencias vibratorias de acuerdo con el Dr. Hawkins para obtener una comprensión más clara. Cuando tu frecuencia alcanza los 500 o más, entras en un estado de amor incondicional puro. En esta fase, estás en completa armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea, experimentando un amor y entendimiento profundos y sin condiciones. Esta frecuencia más alta es muy positiva y beneficiosa para tu bienestar general y tu conexión con el universo. Ahora veamos algunas vibraciones bajas que podrían estar afectando tu vida. Reflexiona un momento, ¿tienes algún objetivo o visión en tu vida? Cuando te sientes desconectado de tu propósito o sin sentido en lo que haces, puede que te invada una sensación de vacío, lo cual baja tu vibración. Sin una dirección clara o sentido en tu vida, es difícil hallar motivación y satisfacción. Explora tus pasiones, valores y aquello que te da alegría para reconectar con tu propósito. Asimismo, las personas con las que interactúas afectan mucho tu nivel de energía y frecuencia. Algunas personas pueden absorber tu energía y bajar tu vibración, mientras que otras te inspiran y elevan. Incluso sin darte cuenta, podrías absorber pensamientos o emociones de otros, afectando así tu propio estado de ánimo. Interactuar con alguien negativo puede hacer que te sientas igual. La preocupación y el sobrepensamiento son también factores que bajan tu energía. Todos nos preocupamos en algún momento, pero cuando no puedes dejar de pensar en lo negativo, eso reduce tu vibración. Las personas de alta frecuencia suelen preocuparse menos y tienen una mayor capacidad de soltar aquello que no pueden controlar, lo cual les ayuda a mantener su frecuencia. Los pensamientos y la autocrítica negativos pueden llevarte a sentir ansiedad, estrés o depresión. Para algunas personas, estos patrones de pensamiento se vuelven habituales, atrapándolas en una frecuencia baja y afectando su bienestar. La comida y la bebida también afectan tu vibración. Todo en el universo, incluyendo lo que consumes, está hecho de energía. Al ingerir alimentos y bebidas, absorbes su energía en tu cuerpo. Los alimentos de alta frecuencia son aquellos ricos en nutrientes y naturales. Comer alimentos saludables y naturales ayuda a purificar tu cuerpo, elevar tu energía y tu vibración. Por otro lado, los alimentos procesados y pocos saludables vibran bajo, y consumirlos habitualmente puede afectar negativamente tu energía. Tu entorno físico también impacta en tu estado mental. Un espacio desordenado puede hacer que te sientas agobiado, dificultando que logres calma y enfoque. Este peso energético afecta tu vibración general. La envidia, el juicio y el chisme también son conductas de baja vibración que fomentan emociones negativas. Las personas que vibran alto son conscientes de esto y evitan participar en ellas. Al juzgar, incluso cuando es un comportamiento natural, bajas tu frecuencia y creas sentimientos negativos. Finalmente, el uso de redes sociales y de internet también puede influir en tu vibración. Aunque pueden ser útiles, algunas actividades en estas plataformas generan emociones negativas de baja vibración, como ira o tristeza. Las personas que vibran alto son cuidadosas al usar redes sociales y limitan el tiempo que dedican a actividades de baja vibración. Entonces, ¿cómo elevar tu vibración? Descubre tus pasiones y alinea tu vida con tu propósito. Vivir con propósito enciende tu alma y eleva tu energía. Escoge bien tus compañías, rodeate de personas que te inspiran y llenan de energía positiva. Libérate de las cargas emocionales del pasado perdonándote a ti mismo y a otros, los resentimientos solo te pesan. Practica la atención plena y la meditación para silenciar tu mente, aumentar tu autoconciencia y conectar con tu yo interior. Estas prácticas ayudan a romper ciclos de pensamiento negativo. Dedica tiempo a actividades que te apasionen, ya que eso eleva tu vibración. Sé amable contigo mismo y recuerda que todos experimentamos altibajos. La autocompasión es clave. Suelta preocupaciones por el futuro o el pasado, y abraza la belleza del momento presente. Practica actos de amor y bondad contigo y con otros, pues el amor es la vibración más alta y tiene un efecto expansivo. Es normal tropezar en el camino, la vida es una danza de altos y bajos. Abraza cada paso y ten fe en que estás destinado a la grandeza. Que este viaje hacia una vibración más alta sea tu aventura más inspiradora, y que tu energía irradie como un faro de luz, iluminando el camino para otros. Agradezco que hayas llegado hasta el final. Espero que hayas aprendido algo hoy y que recibas todas las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecerte al elevar tu vibración. Tus pensamientos y comentarios serán bien recibidos y me encantaría leerlos. Que el amor divino siempre esté contigo.